Un misil es un proyectil autopropulsado por cohete o motor de reacción. Tiene la capacidad de transportar y lanzar con rapidez y precisión una carga útil de armas de destrucción, el cual los convierte en sistemas muy letales. En el video de hoy veremos el misil más poderoso de cada país de América Latina. ¡Empecemos! Harpoon Block II, México. Las patrulleras de largo alcance Pola 101 de México operan el misil antibuque Harpoon en su versión Block II. El Harpoon es un misil de todo tiempo desarrollado y fabricado en los Estados Unidos por Boeing Integrated Defense Systems. Cada buque mexicano lleva ocho misiles, con un sistema más avanzado de contramedidas electrónicas y una puntería mejorada. Su alcance operacional es de 280 kilómetros a una velocidad de Mach 0.85 y una cabeza explosiva de 221 kilogramos. MBDA Meteor Brasil Tras la compra del avión Casa Sab Gripen, Brasil adquirió el poderoso misil aire-aire de largo alcance MBDA Meteor, que ofrece una capacidad de disparos múltiples contra objetivos maniobrando a la larga distancia o en un entorno con fuertes contramedidas electrónicas. De acuerdo con MBDA, el Meteor tiene de 3 a 6 veces el rendimiento cinemático de los actuales misiles aire-aire de su categoría. El Meteor es propulsado por un Ramjet de The Bayern Chemie, el cual junto con cuatro alerones o aletas posteriores encargados de la dirección del sistema, le proporciona un gran alcance de más de 200 kilómetros, una amplia zona de no escape, no escape zone y gran maniobrabilidad en la fase terminal, por lo que resulta realmente certero. La presencia del Ramjet presenta el inconveniente de que en los giros bruscos los dos flujos de aire que entren al motor se pueden ver alterados. Eso es corregido por el sistema de control, integrado por los alerones arriba mencionados. A pesar de que el aparato puede alcanzar una velocidad de Mach 4, la velocidad normal será de entre Mach 1.5 y 2, lo que permitirá recorrer 100 kilómetros en tan solo 90 o 100 segundos. Teniendo en cuenta que un caza típico puede recorrer en ese tiempo a velocidad normal, unos 20 kilómetros la aeronave atacante ha de colocarse a unos 40 o 60 kilómetros del objetivo, lo que nos da una probabilidad de impacto muy alta, característica esta última en la que se afanan los ingenieros responsables del proyecto. Este sistema no solo equipa los cazas Sav Gripen de Brasil y Suecia, también los Eurofighter Typhoon de España, los F-35 británicos e italianos y los Dassault Rafale de Francia. SSM-700K C-STAR Colombia Las fragatas clase Almirante Padilla de la Armada Colombiana operan el misil antibuque C-STAR de origen surcoreano. Este artefacto de alcance medio fue desarrollado para la guerra sobre el horizonte, capaz de atacar objetivos a una distancia de 150 kilómetros. Viajando a altitudes ultravajas que rozan el mar, utiliza un turboreactor de gran capacidad y alto subsónico, con un sistema de navegación inercial INS y un sistema de posicionamiento global GPS para guiarlo hacia su objetivo, utilizando un altímetro de radar para mantener altitud. Se utiliza un radar activo para apuntar en la fase terminal inmediatamente antes del impacto. Fue diseñado para ser desplegado en una guerra electrónica ambiente, equipado con sistemas de detección y contramedidas. La ojiva en sí es similar al Harpoon, equipada con un fusible de impacto o penetración. Estos misiles están en poder colombiano desde el año 2012, con grandes capacidades de destrucción. P-15 Termit, Cuba El P-15 es un misil antibuque desarrollado en la Unión Soviética en el año 1950. El diseño del misil es sentada a un cuerpo cilíndrico, una punta redondeada, dos alas delta en el centro y tres superficies de control en la cola. También estaba equipado con un propulsor de combustible sólido debajo del vientre. El arma estaba destinada a ser barata, pero aún así dar a un barco de misiles extraordinario el mismo golpe que una salva de acorazado. La electrónica a bordo se basó en un diseño analógico simple, con un sensor de radar de exploración crónica de búsqueda. Usó un motor cohete más confiable con combustible ácido en lugar de un turboreactor. El misil pesa alrededor de 2.340 kilogramos, tiene una velocidad de Mach 0.9 y un alcance de 40 kilómetros. La ojiva explosiva estaba detrás del tanque de combustible, y como el misil retenía una gran cantidad de combustible sin quemar en el momento del impacto, incluso en el alcance máximo, actuó como un dispositivo incendiario. Su primer uso en Cuba fue durante la crisis de los misiles en 1962, cuando la Unión Soviética desplegó los barcos clase Comar junto a estos sistemas para ayudar al gobierno de Castro. Tras la crisis, los P-15 quedaron en manos cubanas, junto a muchas otras armas de origen soviético. Misil Harpoon, Chile Las Fuerzas Armadas de Chile operan dos variantes del misil antibuque estadounidense Harpoon, utilizada por los buques y aviones de combate de este país, cuyos rangos operacionales van desde los 120 hasta 280 kilómetros. En su variante RGM-84 está equipado con un impulsor de combustible sólido, que se separa una vez gastado para pasar a mantener el vuelo el motor cohete principal del misil, y es operado por los buques de superficie. Y la versión AGM-84 Block II es utilizada por aviones que cuenta con un sistema más avanzado de contramedidas electrónicas y una puntería mejorada. MM-40 Exocet Block III Perú Las fragatas misileras tipo Lupo de la Marina de Guerra peruana opera el misil francés Exocet en su versión MM-40 Block III adquiridos en el año 2012. El Exocet MM-40 Block III cuenta con avances significativos respecto de la versión anterior, lo que incluye propulsión con turbojet, turbina con necesidad de tomas de aire, navegación inercial mejorada y capacidad de adquirir blancos por posición GPS, mayor selectividad de blancos, mejoras en la interfaz de lanzamiento y control de armamento, así como una mayor flexibilidad en la sección del perfil de ataque, logrando casi el doble de alcance máximo, capacidad de adquirir blancos terrestres y configurar Y-Punch en 3D, alcanzando rangos operativos mayores a los 180 kilómetros. AIM-9 Sidewinder, República Dominicana Tras una escasa defensa, República Dominicana opera el misil aire-aire estadounidense de corto alcance AIM-9 Sidewinder en sus supertucanos. El Sidewinder no se guía por la posición real registrada por el detector, sino por el cambio en posición desde el último avistamiento. Entonces, si el objetivo permaneciera a 5 grados entre dos rotaciones del espejo, la electrónica no enviaría ninguna señal al sistema de control. Considera un misil disparado en ángulo recto a su objetivo. Si el misil vuela a la misma velocidad que el objetivo, debe avanzar 45 grados. Volando hasta un punto de impacto muy por delante de donde estaba el objetivo cuando se disparó. Si el misil viaja 4 veces a la velocidad del objetivo, debe seguir un ángulo de unos 11 grados al frente. En cualquier caso, el misil debe mantener ese ángulo hasta la intercepción, lo que significa que el ángulo que forma el objetivo contra el detector es constante. Fue este ángulo constante lo que el Sidewinder intentó mantener. Esta búsqueda proporcional, el sistema es muy fácil de implementar y ofrece un cálculo de plomo de alto rendimiento, casi gratis, y puede responder a los cambios en la trayectoria de vuelo del objetivo, que es mucho más eficiente y hace que el misil lidere al objetivo. Y bueno garras, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.